Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a editar la página de la tienda utilizando Divi. Bien, nosotros ya hemos cargado productos, fíjense aquí a WooCommerce tenemos ya varios productos cargados, vamos a mostrar ahorita los productos que tenemos ahí están los productos que tenemos cargado ya a nuestra tienda, hemos creado también categorías, aquí la tenemos, vamos a dar clic entonces yo asumo que ustedes también deben haber creado ya sus categorías y también sus productos para cada categoría. Bien, si nos vamos aquí a la página de la tienda, o sea vamos a visitar la tienda, vamos a abrirle otra pestaña, por defecto entonces se muestra este diseño, y como ven no Divi en esto no nos da la posibilidad de editarlo con Divi Builder, entonces vamos a ver cómo podemos hacer para poder editar nuestra página de la tienda y poder acomodarlo a nuestro gusto. Muy bien, vamonos a regresar aquí, vamos a crear una nueva página, vamos a crear una nueva página, y a esta nueva página la voy a llamar mi tienda, sí, entonces aquí pongo mi tienda, le damos clic a publicar, publicar de nuevo, y ahora voy a empezar a construir esta página usando Divi Builder, sí, le damos clic ahí a Divi Builder, muy bien, estamos en el constructor visual de Divi Builder, vamos a construir desde cero, podemos dibujar algún diseño también, pero vamos a construir desde cero. Bien, desde aquí nosotros ya podemos ir haciendo la maquetación, por ejemplo voy a decir que voy a añadir una nueva fila, sí, en esta nueva fila voy a añadir un módulo, a ver, vamos a ver, vamos a añadir el módulo de deslizador, sí, vamos a editar esto, vamos a poner aquí, por ejemplo, bienvenido, bienvenido a mi, bienvenido a mi tienda, por ejemplo, de repente ustedes pueden poner algo más bonito, vamos a hacer que no haya botón, en el cuerpo vamos a dejar esto así nada más, bien, ya sabemos que esto nosotros lo podemos editar, sí, muy bien, en el fondo vamos a ponerle, vamos a cargar una imagen, por ejemplo, esta, ya que la temática de mi tienda es de herramientas, vamos a subir esta imagen, muy bien, 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 y así podemos ir, así podemos ir editando todas estas opciones, en capas superpuestas vamos a decirle que sí, aquí podemos ponerle algún color, muy bien, 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 de esa manera ustedes pueden seguir editándola, bien, vamos a, vamos aquí al contenido, vamos a duplicar esto, ya que una vez que lo tenemos, tenemos el diseño ya hecho, vamos a duplicar una vez más, y vamos a poner aquí otro texto, por ejemplo, para que se muestre estos dos sliders, y aquí vamos a poner otro texto, muy bien, entonces de esa manera hemos creado aquí un módulo, vamos a añadir una nueva fila, pero esta vez esta fila quiero que sea así de esta manera, vamos a hacer que sea, a ver así, bien, es una fila con dos columnas, en la primera columna voy a poner, voy a poner el módulo de tienda, sí, y ahí en el módulo de tienda voy a mostrar los productos recientes, muy bien, voy a decir aquí que solamente sea, que ahora se muestren nueve productos, muy bien, podemos seguir editando esto, más que en elementos le vamos a poner que muestre la paginación, sí, y vamos a guardar esto, que muestre la paginación significa que, aquí, por ejemplo, muestre estos números, uno, dos, tres, etcétera, sí, eso es por, por este lado, pero quiero que sea de tres columnas mejor, entonces vamos al ajuste de este módulo, contenido, columnas, quiero que sean tres columnas, sí, ahí tenemos tres columnas, bien, le vamos a guardar aquí, al lado derecho voy a poner, otro módulo, voy a poner una barra lateral, sí, fíjense aquí, aquí también en esta página, la que viene por defecto, tiene una barra lateral, ¿no? tiene unos widgets, que no son propios, digamos, de la tienda, ¿no? o sea, para una tienda, vamos a cambiar esos widgets por otros, entonces aquí, barra lateral, guardamos los cambios, y aquí en los widgets, fíjense, nos vamos, nos vamos nuevamente aquí al escritorio, lo voy a abrir en una nueva pestaña, lo voy a pasar para este lado, y aquí nos vamos a, apariencia, widgets, y aquí en los widgets de la barra lateral, vamos a sacarle estos widgets, vamos a quitarle, borramos aquí, borramos aquí, borramos aquí, borramos este widget de meta, borramos aquí, y en cambio vamos a ponerle, un widget de búsqueda de productos, lo añadimos a la barra lateral, vamos a ponerle un widget de categoría, de los productos, podemos ponerle varios widgets, los widgets que ustedes consideren necesarios, podemos ponerle, un widget de productos, productos recién, productos vistos recientemente, productos por puntuación, podemos ponerle varios widgets aquí, los widgets que ustedes consideren necesarios, vamos a ponerle esta también, fíjense entonces en la barra lateral, tenemos todos estos widgets, categoría de productos, vamos a sacarlo, vamos a borrarlo, solamente nos vamos a quedar con estos, por el momento, pero podemos ponerle más, si, entonces, vámonos aquí a nuestro, a nuestra página, que estamos, nuestra página mi tienda, que estamos maquetando, vamos a darle clic aquí, a estos tres puntitos, vamos a guardar, guardamos, y vamos a refrescar aquí, para que se visualice, los widgets que ya hemos, que ya hemos cambiado, fíjense, así va quedando, y aquí están los widgets, ¿verdad?, el buscador, los productos, y lo demás no sale, porque todavía no tenemos, no tenemos, no hemos realizado, digamos, otras, otras acciones, bien, voy a añadir, otra fila más aquí, y voy a añadir, una, una nueva fila, y voy a insertar, el módulo, de, código, ¿sí?, y te voy a poner, en ese código, voy a insertar, aquí tengo, el módulo de código, y voy a buscar aquí, en internet, voy a buscar, fíjense, shortcodes, de WooCommerce, sí, vámonos a ver, vámonos aquí, al, a los documentos, oficiales de WooCommerce, y por ejemplo, este, aquí, vamos a poner, un shortcode, para que muestre, las categorías, padres, voy a copiar, este shortcode, me voy aquí, y aquí, en el módulo, de, código, voy a pegar, ese shortcode, automáticamente, aquí, seguramente, se nos va a mostrar, las categorías, ven, ahí se nos muestran, las categorías, padres, sí, bien, vamos a poner, un módulo, más aquí, vamos a agregar, una nueva fila, vamos a añadir, esa fila, y vamos a poner, una fila de, llamada a la acción, a ver, una llamada a la acción, y vamos a poner aquí, por ejemplo, suscríbase, a nuestro boletín, a nuestro boletín, semanal, por ejemplo, sí, aquí, le dejamos solamente, este texto, como ejemplo, sí, aquí vamos a, le dejamos aquí, la palabrita, suscribirse, para que se visualice, en el botón, y luego aquí, en enlace, tenemos que ponerle, la url, del enlace, verdad, sí, le voy a poner, una almohadilla, nada más, para que, salga, sobresalga aquí, el botón, ya, esto también, lo podemos editar, verdad, podemos cambiarle, ya, en el diseño, podemos cambiarle, por ejemplo, el color al texto, etcétera, podemos hacer, un montón de cosas, sí, y por ahora, inclusive acá, podemos, podemos añadir, una fila, insertar un módulo ahí, un módulo de texto, voy a insertar, un módulo de texto, y voy a poner aquí, por ejemplo, productos recientes, en mayúscula, lo voy a poner, productos recientes, vamos a ponerlo, en negrita, setting 1, y vamos a centrarlo, bien, le damos clic al check, y ahora vamos a, vamos a, trasladarlo aquí, ahí, muy bien, de la misma manera aquí, vamos a, vamos a, poner una fila, en esa fila, vamos a añadir un texto, un texto, y aquí, en ese texto, vamos a poner, todas las categorías, todas las categorías, grita, centrado, bien, ahora vamos a, trasladarlo aquí, arriba, ahí, bien, sí, entonces, de esa manera, podemos ir maquetando, nuestra página de tienda, a nuestro gusto, bien, una vez que hayamos hecho eso, vamos a darle, lo vamos aquí, a esos tres puntitos, le damos clic a guardar, sí, listo, ahora, vámonos nuevamente, a nuestro escritorio, de wordpress, vámonos aquí, donde dice divi, y aquí, donde dice generador de temas, sí, vamos donde dice generador de temas, y, estando allí, en divi theme builder, vamos aquí, agregar, una, agregar nueva plantilla, clic allí, y, vámonos, hasta abajo, donde dice página de woocommerce, y señalamos tienda, sí, una nueva plantilla, para, la página tienda de woocommerce, listo, le damos clic, aquí donde dice crear plantilla, sí, y, se nos, aparece estos, aparece estos recuadros, le vamos a dar clic, donde dice aquí, añadir cuerpo personalizado, y, luego, le damos clic, aquí donde dice añadir desde biblioteca, está cargando los diseños predefinidos, sí, está cargando la biblioteca, diseños predefinidos, y, nos vamos aquí, donde dice páginas existentes, y, ahí buscamos la página que hemos creado, que se llama mi tienda, ¿verdad? Entonces, listo, esta página mi tienda, va a ser entonces la página, que va a ser el, la plantilla, para la página mi tienda, para la página tienda, sí, le damos clic nuevamente aquí, a guardar los cambios, sí, y ahora fíjense, cuando yo vaya, me vaya aquí, visitar la tienda, lo voy a abrir en otro enlace, en nueva, en nueva pestaña, y fíjense, ahora la página de mi tienda, tiene este nuevo, aspecto, ¿sí? Entonces, es algo más personalizado, ¿sí? Muy bien, de esa manera, ustedes también pueden seguir personalizando, su página de tienda, ¿bien? Entonces, espero que, este pequeño tutorial, les haya servido, nos vemos, hasta la próxima.